Cuatro años de historia, el superpoder y el género urbano dice, yo estoy aquí, desde el inicio del programa, mucho, mucha promesa, llegó el momento, llegó el momento de Químico Ultra Omega. Dile a tus padres que yo soy tuyo, nada más, que como yo te cuido, nadie te va a cuidar, que soy tu morenito del WhatsApp. Y no soy el mismo si tú no estás. Quédate despierta, vamos a dar una vuelta, sin que se entere mami, sin que se den cuenta, voy a pasar a buscarte a las dos y treinta, te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta. Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta, si tu mamá quiere y tu papá te suelta. Esa es la vuelta, tú te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Baby ya estoy cerca, lista, te para una vuelta, por favor amarre el perro y déjame la puerta abierta. Si tu papá se despierta, espero que tú estés alerta y que prepares tu maleta, que hoy vamos pa' descubierta. Boom, boom, suena el mofle del Ferrari, zoom room abierto por la mar y bésame hasta que lleguemos al party. Boom y mami, yo tu daddy, te amo, tú a mí me adoras, baby démosle la vuelta al mundo en veinticuatro horas, bebé. Baby abre la puerta a puerta y vamos a dar una vuelta a vuelta, si tu mamá quiere y quiere y tu papá te suelta, suelta. Esa es la vuelta, hoy te va conmigo y mañana estás de vuelta. Mami, acuérdate, si no yo te acuerdo, la vez que nos conocimos pa' tiempo de invierno. Mi vida era un infierno hasta que llegaste al cielo, contigo me siento en un avión cogiendo vuelo, ma. Lo mejor que Dios te dio fue la humildad, tu forma de ser conmigo me mata sinceridad. Pueden criticarte, no le paro al que dirás, y cuando tú ves lo oscuro tú me diste claridad. Comentos felices, en lugares bacanos, recuerdo que lo prendí en el parque y me diste en la mano. Yo te miraba con mi cara de enojado y dijiste, pa' que el amor perdure tiene que ser sano. Cincuenta de gasolina pa' la pelita, ponte tu mini, móntate a traya, pega colita. Me gusta el paseo, pero lo que más me quille cuando los queremos sean, cabe el otro en la parrilla y yo sé. Lo bailan los niños, lo ven y hasta los viejos, es que este es el nuevo ritmo que a la gente le vacila y se baila así. Huila, 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 cadera bajo y mano arriba. Cuando escucho el Willa Willa ya rompió la zapatilla Una chama de Venezuela bailando por barranquilla Españolas en Europa con esto se despatillan Pero lo que más me gusta es que se baila sin patilla Movimiento de cadera con la mano para arriba La pierna para abajo hasta que doble la rodilla Ay, si con esa voz el químico te pilla Vaya donde se pasa se quilla Con el Willa 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 Todo el mundo bailando en fila Con el Willa 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 Cadera abajo y mano arriba Y se baila así Y se baila así Cadera abajo y mano arriba Enséñame ese movimiento Pero dale más a mí, mueve violento Ese cuerpo tuyo me tiene sediento Cuando tú lo mueves, yo me desespero Enséñame ese movimiento Pero dale más a mí, mueve violento Ese cuerpo tuyo me tiene sediento Cuando tú lo mueves, yo me desespero Aquí está todo el mundo con la mano para arriba Moviendo la cadera, bailando el Willa Willa Lo bailan los niños, no venían hasta los viejos Es que este es el nuevo ritmo que a la gente le vacila Y se baila así Willa 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 Todo el mundo bailando en fila Cadera abajo y mano arriba Chau ¡Suscríbete al canal!